De Sport Boys y Universitario, con una impecable victoria del equipo de Sport Boys, que le ganó por la cuenta de 13 goles a 1. Nicolás Suárez, en una forma desafortunada, anotó el primer gol del partido para los visitantes. 1 a 0, un gol que le daba tranquilidad al equipo azul. Y ahí, toca, con mucha mala suerte, Nicolás Suárez, y se convierte en primer tanto del partido. El segundo para Sport Boys, Anderson, aparecido Gonzaga, buen jugador del brasileño, ingresa al área de peligro y remata cruzado para convertir en 2 a 0. El 3 a 0, Marco Emanuel Ovejero, a los 75 minutos del partido. Ahí está el segundo tanto. Respiro para la gente de Guarnes. Partido de rivales directos en el campeonato. Universitario no logró repetir otras actuaciones de la temporada. El tercer gol, lo va a marcar Marco Emanuel Ovejero. 30 minutos del segundo tiempo. Una buena acción, Gonzaga descarga y Ovejero convierte. 3 a 0. Sorprendido el equipo cobijeño, que cometió el pecado de irse a buscar el partido, dejando grandes espacios, como en este caso, en una jugada que parecía posición fuera de lugar. Pero por descuido, queda enganchado a uno de los defensores del equipo universitario. Y Sport Boys sigue haciendo suyo el partido con un marcador cómodo. El descuento, Yejaramed Castedo. Ante la adultación del partido del mercado de la salida, el cabezazo perfecto, un globo que cae en el fondo de las redes, es el gol del honor, el del descuento para el equipo universitario. Siete puntos tiene Sport Boys en el campeonato. Está penúltimo. Universitario que necesitaba ganar, hoy tiene nueve puntos, le lleva dos en el campeonato, aunque en el punto promedio sigue comprometido el equipo cobijeño.